En Pilares Atlampa surge una historia de superación y éxito. Anayat Sin Cisneros es una joven de tan solo 18 años. Su sueño es convertirse en cinematógrafa. Ha recorrido un largo camino para alcanzar su meta y jamás se rendirá hasta conquistarla. Su amor al arte comenzó desde pequeña, cuando observó un mural de José Clemente Orozco en su escuela primaria. Fue muy como de repente, ¿sabes? Porque yo recuerdo que llegué un día a las primarias y pues en mi primer día llego y pues el mural y todo y yo, ay, está muy grande aquí, ¿no? Yo se venía de un kinder pequeñito. Y ya llego y el maestro como que nos empieza a explicar un poco sobre esto de la pintura y nos dijo, no, de hecho aquí tenemos el mural de Orozco, el alegoría nacional. Y yo, ah, y ya me acuerdo que nos dijeron, no, pues vamos a, van a pintar el mural. Me acuerdo que vi a los de sexto hacerlo con acetato y acrílico y me dije, ay, yo quiero hacer eso. Y me dieron, no, tú lo vas a hacer así. Y me dieron una hoja con el mural ya hecho y me hicieron colorearlo. Más adelante, en la secundaria, decidió ingresar al taller de diseño gráfico. Pero gracias a una afortunada equivocación, Anayatzin terminó en el taller de artes plásticas, donde su pasión por el arte cobró fuerza. Llega el día que me toca cambiarme y la maestra se equivoca de salón y me lleva al de artes plásticas y me dice, listo, aquí está tu nuevo salón. Y yo, este no es el que yo quería. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Me acoplo. Y me gustó. Llevamos, a diferencia de mural, ahí casi no usamos acrílicos. Ahí lo que hacíamos era pasteles o, sí, esculturas. Hicimos una con papel maché una vez. Tu historia en Pilares. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.